de la ciudad de Cúcuta. La situación es la siguiente, es el producto de la falta de pago de un convenio firmado hace más de ocho años entre la universidad y la alcaldía para becar a 300 estudiantes. Los resultados y la proyección de expectativa de Cúcuta no se le cumplió a la universidad y está pasando una cuenta de cobro que para la alcaldía es exagerada, por eso el conflicto. En ese entonces era el centro tecnológico quien le hacía el seguimiento al contrato, verifica que muchos de esos estudiantes no estaban estudiando, habían estudiado unos meses, se habían retirado y el municipio no puede pagarle a la universidad de Pamplona ni a nadie estudiantes o servicios que no se prestaron y estudiantes que en ese momento ya eran inexistentes porque estudiaban unos días, unas semanas o unos meses y se retiraron. La universidad de Pamplona que es la que tenía los cupos y que ofreció a los estudiantes cupos que no se llenaron, tal vez por falta de conocimiento de los estudiantes porque muchos estudiantes se quedaron sin cupos. Yo creo que la universidad debió promocionar esos cupos porque a ella le interesaba que los cupos se hicieran efectivos para poder cobrar. Como no se llenaron los cupos, el alcalde dijo que pagaba únicamente las becas a los estudiantes que estaban que la universidad había recibido. Pues efectivamente la deuda supera los 2.350 millones de pesos actualmente. Los parques en un recorrido que hicimos se encuentran muy descuidados. La comunidad exige por favor mantenimiento porque en esos puntos principalmente es el único sitio de recreación y hacer deporte. Que tengan todos una feliz tarde. Volvemos a estudio.